Ya De su sexta generación Madre mía Liada Hola amigos, ¿qué tal? Oh, lo, lo, esto está mal ya De inicio está mal No hay muralla, ¿eh? O sea Ya Agua arqueros, es que tampoco, no sé Vale, una muralla reparada Una Ahora nuestro color es el lida y el verde Mola bastante ¿Me podéis dar dinero, por favor? Tengo para reparar muralla, creo Necesitamos la de la derecha La que está más cerca Sí, derecha Si, izquierda no hay muralla tampoco Ah, porque no hay martillo, claro Ahora, ahora Ah, vale Mira el mapa, ¿qué tenemos por aquí? No me acordaba, a ver, ¿qué tenemos? Sale 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 quien nos ha matado en las generaciones Siempre ha sido un tal Salty Monkey Siempre es un Salty Monkey Siempre Madre mía, vaya liada Y han pasado 268 días Desde nuestra muerte Está guay ¿No tienes nada de pasta? No He hecho un constructor Y he reparado la muralla derecha Vale No, no, me sirve Tenemos aquí cazadores ¿Hay granjeros? ¿Qué va? Digo porque hay granjas Y habrá que empezar ya A granjear Ya, pero para pillar la granja dentro de la zona Hay que crecer hasta aquí Aunque está afuera No da igual Hay que ganar pasta como sea Si los matan no da igual Hombre Bueno, que tampoco podemos hacer granjeros Claro, si no pillamos una granja dentro Claro Vale, pues siguiente misión Ampliar por la derecha ¿No? Para pillar granja Las torres van dando una monedilla De vez en cuando, ¿eh? De los De lo que cazan Ah, de los conejitos Vale, ya tengo para reparar la muralla Derecha Es verdad que aquí como ya hemos muerto Ya hemos vuelto con piedra Y ahora tenemos el hierro ¡Qué liada! Bueno, había que volver igualmente Así que Ya Pero no nuestros hijos Nosotros Me van a matar estos conejos Ah, no, que es de noche Claro Tengo pasta Tengo cinco o seis monedas ¿No se han pillado la muralla derecha aún? No, no, no he hecho nada porque Claro, es que Vendrán muy pocos Claro, es día uno Y en la primera isla Es que a lo mejor ni vienen Mira, ni han venido Pues amplías tú allí y al fondo Sí, creo que eran cuatro A ver Ah, no Me falta Son cinco Voy Esta la tendríamos un poco mejor Cinco, sí Esta, ¿no? La primera que me encuentro Sí No, 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 no Esta ¿Pero tenemos torre? Bueno Habrá que hacer A ver si pilla la granja Y vamos a hacer granjeritos Claro, claro La granja hay mucho espacio Para que haya el puesto de granjeros Tengo que hacer un granjero, creo Me lea cuatro, creo Sí Me quedo por aquí A ver si aparece el puesto Para construir Cabrones Soltad pasta Dejes de pu** Somos hostias, ¿no? Sí De nuevo Si a lo que nadie No llevas el gorro De cisne Vale Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, piqueros No Piqueros y Catapulte Granjeros, ¿qué? Buah Aquí están, aquí están, aquí están Dos Yo puedo hacer uno Pues tenemos tres Bueno Not bad Vale, puedo hacer más Puedo hacer alguno más Sí, sí, o sea Le dinero A ver, tenemos una granja Caben Cuatro eran o cinco Uno, dos, tres Es que es un poco random, depende Yo calculo que aquí caben seis Cuatro por aquí y dos por aquí De momento del terreno arado Luego ya, a lo mejor se expanden Sabes que se le va un poco la cabeza Vale Yo creo que con esto ya podemos Con un chero ya tiramos bastante millas Sí Ahora arqueros Vale, he reclutado un par más Aquí en el campamento Krasti ¿Dónde está el campamento? Aquí a la derecha Está cerquita Ah, vale No, esto es la derecha Lo dejamos así Venga, trabajad No, arqueros Ay Bueno, o sea, puedo hacer uno Me cago a cero, pero bueno Ole Me cago a cero Me cago a cero Me cago a cero Si es que no viene Vale Aquí hay otra granja Ya he preparado No, hostia Aquí hay dos granjas Vale Y hay muralla aquí Tengo pasta para hacerla Si quieres Vale, cinco Sí, sí, sí Ah, vale Es que tenemos un montón de torretas Sí, hay muchas torres Por aquí Por eso no llegan Hay que buscar una No, pero a la derecha De ninguna torre Tampoco llegan, eh Hay que buscar una torre O sea, una muralla Que haya una torre cerca Siempre va mejor Ah, pues no se puede No, no Esto no lo rompas Vale, pues entonces La anterior Sí Para la derecha La primera que haya Estoy jugando conejo Aquí ¿Te llega? No, no Tengo dos Voy Es que mira Hay dos granjas Que nos van a venir Muy, muy Riconudas ¿Puedo hacer más Más granjeros entonces? Mira, ahí van los granjeros ¿Ves? Entonces sobra uno Del otro lado Voy a ver Si sobra alguno más No Uno Bueno Mi dragoncito Los constructores Ahora ya van para allá Es puesta, eh Vale, a ver ¿Habéis cazado algo? No Día de cosecha Ole, ole, ole Esto ya empieza a producir A saco Mira, mira, mira ¿Ves tú, ves tú? Sí, sí, que estoy vacío Ahora, ahora, ahora Un par de arcos Y aún De esta granja, ¿no? ¿Has llegado al poblado De la derecha? No Sí, pues Si has hecho la muralla Ah Has pillado tú, cabrón ¿Es una carrera? Me canso Hay que pillar gente ¿Eh? ¿Eh? Uh-oh Solo hay uno Me queda cero A ver si te van a quitar la corona Bueno Bueno Vale, los siguientes están dos granjeros A un constructor no iría mal tampoco Sí, voy a pagar constructores Solo tenemos dos ahora mismo Vale, aquí tenemos un solo granjero Y dos granjas Esto es ineficiente Hay dos guadañas preparadas Voy al poblado de la izquierda a reclutar Cuidado que es de noche Día 4 No, ni Cristo Así hay uno Vale, en esta zona tenemos El grifo Y creo que el panadero Que nos acordemos antes de irnos de pillar todo El grifo lo podías pillar ya Así vas más rápido Vale ¿Dónde está por eso? Pues no me acuerdo Me falta dinero Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Give me, give me the money ¿Qué estás haciendo por en medio? ¿Eh? Te voy a construir cosas por en medio ¿Qué va? Son visiones Eso que ves no es la realidad Eso no está bien, ¿eh? No está bien planificado No tiene permiso de obra Dos más para allá Bueno, no me llega, ¿no? Para esto Mira, justo Willkommen A la edad de bronce ¿Ah, sí? Sí, sí Voy a hacer algún constructor Hay uno ya Pero vienen dos mendigos por la derecha Ah, bueno Voy a coger las dos guadañas Ahora hay que pillar todo lo que podamos Y ir a buscar donde está Bueno, claro Y hacer ejércitos Que no tenemos ninguno Ejército como tal No tengo Tengo cero monedas, amigos Cero monedas Dos granjeritos más nuevos Perfecto ¿Por qué estás actualizándolo en medio? No entiendo No No es actualizándolo Estoy haciendo que no estaban hechas Vale, se está pudriendo la cosecha Algo que nunca había visto ¿Puede ser que llegue el invierno? No, en la primera isla no hay invierno Lo que pasa es que nos falta gente O sea, aquí estoy viendo un granjero Que está llevando dos huertos ¿Eso no se puede? Acabo de reclutar uno No, en la primera isla no hay invierno No, en la primera isla no se puede Darme dinero Eh, bien, estaba bien, tampoco en popa. Hombre, tanto como viento en popa. No tenemos ningún ejército aún. Va a otro granjero para allá, perfecto. Hay un martillo y una guadaña listas. ¿Ves? Que aquí se está liando. Hay un granjero que se ha venido arriba y está llevando tres huertos. Vale ya, por favor. Nos falta un granjero más, mínimo. Esta es la guadaña. ¿Sí? Vale. Pues arqueros y ejército, eh. Espera, no voy a hacer... ¿Te estás forrando, pero con mi pasta? Quiero mi dinero. Esa reclutarán a la derecha, a ver si hay... Voy. Mira, ya te han cogido el martillo, perfecto. Si hay a la derecha, pillarán la guadaña y ya tenemos para hacer los ejércitos si queremos. Todos los siguientes ya pueden ir a a capitanes. Vale. ¿A qué podemos hacer la panadería o no? Hay que encontrarla. O sea, está está en esta zona. Pero hay que encontrar al pavo. Y volverlo a reclutar, traerlo para casa, bla, bla, bla. Que no los secuestren. Etcétera, etcétera. Pero yo creo que habría... Los cuatro escudos, ¿vale? Ole. A ver si recluto peña. Por la izquierda que ya pillaran el escudo directo. Yo a la derecha he pillado uno. Vale, pues ese pilla la guadaña y ya está. Los siguientes ya irán todos para... Mira, por la izquierda viene uno. Ya será capitán uno. O sea, un ejército a puntito. O sea, lo he cogido. Voy a arriesgarme. No. Si, tío. Si no, no avanzamos. Vale, ya un ejército para la izquierda. Y guadaña ya lo han cogido también, perfecto. Pues ahora ya todo ejército. Traigo a otro. Y me voy a buscar el grifo o algo. A ver qué encuentro. Vale, pues por la derecha no es. Esto se puede seguir mejorando. Qué raro, ahora podemos mejorar el faro, pero no tengo tanto. Vale, por la derecha no hay nada. Por lo tanto, todo lo que tenemos que pillar está a la izquierda. Vale. No, no, que si no nos hacen del ejército. Bueno, da igual. Hay que reclutar más peña porque si no... Si, si, hay que pillar más peña. Vale, estos no harán nada. Estos no lo sé. Ejercito rosa. Ejercito rosa. Ejercito rosa. Saco el barco de la cuneta. Vale, ya. Vamos a reclutar a un par. Pues vamos a pillar cositas. Tienes pasta, ¿no? Sí, sí. Vale. Qué nervioso, eh. Buah, pues hasta que lleguemos a la cuarta isla. Vale, aquí está el amigo. Hola, señor. Hola, señor. Somos los pesados. Que le hemos reclutado como tres veces. ¿Quién es este? Este no me acuerdo quién era. No tengo ni idea. ¿Tú quién eres, tío? ¿Tú quién eres, compadre? Creo que este es el que te permite hacer más caballeros para hacer... Joder, qué susto. Me lo he asustado hasta allí. Joder. ¡Cuidado! Bueno, tenemos dinero. Cuatro monedas. Es que vienen cuatro contados. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Nada. ¡Que tengo el hombre! ¡Se lo llevaron! ¡Es que cómo puede ser esto! ¿Cómo puede ser esto? ¡Se han llevado a Perico! No puede ser, no. No. No tengo dinero. ¿Qué ha pasado contigo? No sé nada de ti. Yo estoy aquí a la izquierda, cogiendo el grifo. Oh, tío. Hemos perdido a Perico, tío. Pero... ¡Perico! Ah, está el portal aquí ya. ¿Al lado donde está el grifo está el portal? Vale. Si subimos el portal ese, creo que recuperamos a Perico, ¿no? Sí, pero hay que darle un zambombazo. Y necesitamos ejércitos, porque el zambombazo va con ejércitos detrás. Necesitamos a mucha peña. Vale. Hostia, que bien va el grifo. No se cansa. Claro, es que es el más rápido de todo el juego. Bueno, en teoría deberían estar los cuatro ejércitos, ¿no? No. Queda un capitán. Me he reclutado una ahora mismo. Se han llevado a Jimmy O'Toole. Tío. Tío. Vale, el dinero me sale por las orejas. Pues ya sabes donde hay que llevarlo, ¿no? Voy a reclutar y voy a mejorar el faro que no sé para qué servirá. Me llevan dos para allá. Me llevan dos? Vale, perfecto. Uno. Serán arqueros los dos porque has pagado antes dos arcos. Y el siguiente ya será... A ver, para qué. Será capitán. Vale un montón. ¿El qué? ¿El arco? ¿Hay el faro? Sí. Vale. ¿Te llega? Es un faro de bronce. Pues vale. ¿Lo has hecho ya? Sí. Pensaba que hacía algo, pero no. No hace nada. Aguara. Vale, pues nos falta el pepinazo y ya está, ¿eh? Muy bien. Bueno, arqueros y tal, pero... Y catapulta, que no sé si viene con el pepinazo. ¡No hay que ver más! Acuérdate. Acuérdate de la arena. No hay que ver más! ¡No hay que ver más! Escucha, no hay que ver más! Pues no hay que ver más! ¡No hay que ver más! Y voy a hacer catapulta a la derecha A la izquierda Que es lo que ahora haremos Haz martillos He hecho Dos Bueno, esto voy a hacer otro más Porque todos se van a ir para la catapulta, ¿no? Sí Es que no sé si la catapulta viene con el peminazo Hay que reclutar, ¿eh? Por la izquierda Voy Voy por la izquierda Vale, aquí hay uno No, uno solo Joder Tremendo fallo Hostia, que susto Voy a estar, queridos Constructoritos también He hecho tres constructores, pero no hay peña Y por aquí hay dos Arcos Metemos lo de la espada ya Ah Pues habría que mejorar los ejércitos ¿Dónde está? No lo he visto, ¿eh? A la derecha A la derecha Hay que mejorar los cuatro Porque así nos los llevamos A la siguiente mejorados Ojo, ¿eh? Ya ves Ojo Voy a reclutar a la derecha Hostia, que feo En medio de la granja El oráculo Vale, dos ejércitos mejorados Faltan otros dos Vale, van dos Sí, vamos para allá Y va uno ya a coger la espadita esa Que has mejorado ¿Pago otra espada? Sí, nos faltan dos espadas Vale, he apagado una Y ahora apago la otra Pues estamos muy bien, ¿eh?